Si te traté mal, perdona. Pero no me gusta que actúen a mi espalda, eso tú lo sabes. Siempre he sido una incomprendida en esta casa, ¿no es cierto? Mira, si lo hiciste de buena fe, te lo agradezco. Pero no quiero que se vuelva a repetir. Yo sé arreglarme a la sola. ¿Por qué me tratas así, Elena? ¿Por qué? Todavía no me cuenta. ¡Anda! ¡No! ¡Escúchame! Quiero que sepa que eres la única mujer a quien ha amado en mi vida. Bueno, vuelva a intentar porque te va a ir pésimo. Está bien. Perdóname, fue un error. Mira, mira, mira. ¿Qué es eso? No sé si no lo detenemos. Oye. ¡Para, espera! ¡Para! ¡Oye! Mira, esto se le cayó. ¿Agualuna? Sí. O sea, la novia a la noche usa agua. Usaba agua luna. ¿Qué más en el pueblo usa esto? Toda. Menos yo y la Ricarda, creo. Son tu casa. Todas las demás usan agua luna. Sí. Bueno, pero no vamos a estar todo el día hablando de Michael. Si a usted no le importa ese tipo, entonces... ¿Por qué no se casa conmigo? ¿Por qué no te crees tú? ¿Quién es para él? Venir a preguntarme semejante cosa. ¡Y en mi casa! Bueno, está bien. Yo sé que hubo una relación importante. Lo que quiero saber es si fue antes o después de la separación de mi madre. Sale inmediatamente de aquí o te saco a patadas. ¡Fuera! Tarde o temprano lo voy a averiguar, don Fernando Guerra. Tarde o temprano lo voy a averiguar, don Fernando Guerra. Así que solo quieres ver a la novia de la noche, Toro Mardones. Está bien. Entonces vas a tener a tu novia de la noche. Mírame a los ojos, vente, vida mía. Voy a conocer tu campo hermoso noche y día. Llévame a tu huerro, a tierra adentro, mariposa. Que yo aquí te espero para amarte caprichosa. En un pueblo chico y tierno grande. Tierra de mujeres, sueños de amantes. No puedo dejar de verte en todas partes. Voy a recorrer mi pueblo entero hasta la parte. Tierra de mujeres, mujer hermosa. La, 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 la. Mi tierra linda, mujer hermosa. La hermosa, la hermosa, mi tierra linda, mujer hermosa. No seas latero, ya te lo he dicho montones de veces, porque yo era ambiciosa, porque quería conocer otras cosas, quería ser independiente. Porque yo te estorbaba. No creo que sea una muy buena manera de decirlo. Pero la verdad, yo también quería hacer mis cosas. Sí, pero yo creo que no habrás logrado hacer muchas cosas dentro de un laboratorio estudiando plaquetas. Y si tuvieras que, si tuvieras que elegir nuevamente entre tu trabajo y yo, ¿qué haría? Te elegiría a ti. Aunque se tratara de Amsterdam. Aunque se tratara de Amsterdam. ¿Sabés, primo? Yo que tú estaría feliz de irme al internado y terminar de hacerte bien, hombre. ¿Quién te dice que una vez a la vuelta nos hagamos amigos y te acompaño a conocer chiquillas por ahí? Oye, Marcelo, ¿sabés qué? ¿Por qué no mejor salimos de aquí? Ahora yo te voy a acompañar nomás, porque en realidad es bien contento que estoy con mis dos amores. La Carolina y la Pamelita Anderson. Las dos son bien pechugonas y tenía harto donde agarrarle. Sí, pero creo que la Pamela Anderson volvió con el marido. Sí, qué envidia. ¿Qué chas lo quiere decir? ¿Pasar una noche entera con esa mujer? Sí. ¿Permiso, patrocito Marcelo? El patrón patrón lo necesita en la caballeriza. Ay, que le sea el viejo. Es que digo, muñecos, la puta no está muy bien, la puta, 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 la puta. Cálmate. Eso. Joder. Sí, primo. Tienes razón. Voy a mantener la calma. Pero espérate, no más, que le pongo las manos esa ordinaria. Pechugona, de lo bueno es que no. Mejor, mejor andate por si vuelve al Marcelo, ¿ya? ¡Ciego, ciego! No, padre, yo no soy ciego. Yo me doy cuenta que Emilia está tensa, que está molesta. Incluso he hablado con su mamá, con la señora Bernadita, y ella me ha hecho ver que Emilia no está feliz. ¿Y tú le estás echando la culpa a Juan Pablo? Bueno, a los dos, en realidad. Ellos están metidos en una especie de juego, ¿me entiendes? Claro, yo me doy cuenta que a Emilia le puede resultar entretenido y que venga una fuerina, un tipo que ha viajado mucho y que la haga sentir bonita, que la haga sentir deseada, qué sé yo, pero Emilia me está dejando de lado por ese juego. ¿Se lo has dicho? Sí, se lo he dicho. Pero no he conseguido mucho. ¿Y sabe lo que más me duele, padre? ¿Sabe qué? Yo estoy seguro que Emilia me quiere. Nosotros nos queremos desde que somos niños. Es la única novia que he tenido, además. ¿Y me estás contando tus penas o me estás pidiendo consejo? Las dos cosas. Posterga el matrimonio. No, padre. No, yo no puedo hacer eso. Sería darle ventaja a Juan Pablo para que siga jugando con Emilia y eso yo no lo voy a hacer. Juan Pablo es una buena persona. Es un muchacho excelente y no creo que tenga ningún interés en jugar con tu novia. Pero Emilia... Tienes que darle tiempo a Emilia para que aclare sus sentimientos. No, padre. No le voy a dar un día más del doce. Emilia está de acuerdo en eso. Leche con canelita, pa' mi niña bonita. Leche bien espumosa, pa' mi niña hermosa. Jorguita, me salió igual que al toro. Mira. ¿De quién es esta papita tuya? ¿Y te dormiste, Jorja? ¿Gustavita? Poncia. Poncia, yo... Yo... quería agradecerte lo que hiciste por mí esta tarde. Y... lo que pasa es que yo te debo una explicación. Así es que... te quería contar mi secreto. ¿Un secreto? ¿Y si Dios nos manda un reto? No, 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 Poncia. No es nada malo. No, no es lo que tú crees, no. Mira, lo que pasa es que yo... hace algún tiempo... me doy unos baños de barro. Gustavita, ¿y más qué se da baños de barro? ¿Qué amás? Puchina, toda embarrada. Son baños terapéuticos, Poncia. Para ver si de una vez por todas me sano de esta pierna. Yo... yo no había querido contárselo a nadie. Pero... creo que en ti puedo confiar. Disculpe, Gustavita. Claro que puede confiar. Yo... sé... un secreto de la naturaleza para dejar de cojear. Yo nunca se lo había querido decir para que no se pusiera idiotizada, pero yo lo único que quiero verla es feliz, a nada. Oye, Poncia, ¿y por qué un día de estos no me haces una cataplasma de esas hierbas para ver si me sano? Claro, que la hago. Ya. Espero que no te moleste mi visita. No, al contrario, padre. Perdone que lo reciba aquí, pero el resto de las habitaciones de esta casa tienen oreja. Ah, bueno, me alegro que podamos conversar tranquilamente. Dígame. Aléjate de Emilia. Le estás creando problemas. Mira, yo no soy el problema, padre. El problema es ella. Ella, que es tan obstinada que es capaz de casarse con Diego exclusivamente para llevarme a la contra. Mira, todos esos retorcimientos a lo mejor los tienen las holandesas, pero Emilia es una mujer sencilla, íntegra, de una sola pieza. que me quiere y se va a casar con otro. Ese otro, como tú lo llamas, es un muchacho excelente, trabajador, responsable, sin vicios y lo más importante de todo, que siempre la ha querido. Creo que pueden hacer una muy buena vida juntos. En cambio, tú, ¿qué le puedes dar a Emilia? Amor. El amor que siento por ella. Me conmovería mucho la frase si no supiera que los hombres llamamos amor a cualquier cosa. No pelees más con Diego, aléjate de él y deja tranquila a Emilia. Y empieza por sacar esa foto que tienes de ella ahí en la peli. ¿Qué hora es, don Celia? Otra vez, te lo has pasado preguntándomela ahora. ¿Es que tienes una cita? Espero que sí, pues. Ajá. Pues creo, creo. ¿Tienes una cita o no tienes una cita? Bueno, pues don Celia, es que con mi peladita uno nunca sabe, pues. Pero yo creo que sí, ve que anoche me recibió el regalo que le había comprado. Harto diabla la peladita tuya ahí. Bueno, y otras son las mejores, ¿o no? Ya por don Celia, dígame la hora. Van a ser las diez, hombre. ¿Cómo? No me digas. Oiga, tengo que ir entonces que no quiero llegar a el chazado. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. O sea que yo no sé cómo me acostumbraba a vivir en este pueblo donde la luz se corta todos los días a las diez de la noche porque es implacable. Todos los días. Yo estaba acostumbrado porque en Loncoche cuando era niña también se apagaba. Sí, ¿ah? Yo creo que aparte tú eres un hombre muy especial. Eres tan romántico. Sí. Ya. ¿Ya qué? No, no como de nuevo te vas a ir a buscar al fantasma esa. Me quieres acompañar. Yo feliz te acompañaría pero no quiero morir ni de frío de nuevo. Fome, no yo solo entonces. Ay, pero no te pongas pesado. Mira, yo entiendo perfectamente que esa sea una mujer súper especial para ti. Incluso más importante que yo pero todavía es temprano. Tú no me dejas trabajar. Sí, yo te dejo trabajar y encuentro que tu trabajo es muy importante. Si no fuera así yo no me pondría celosa pero una loca que andaba dando vueltas ahí de estudios de novia. Bueno. y aquí no está dentro de mí. venadita linda, preciosa, oiga, la está esperando. Ahora, se me peladita. Ah, peladita. Ah, 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 aah turos. Corito despiertas. Soy tu peladita, Torito. ah, 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 peladita. Ah, había otra peladita ahí, pues, oiga, estaba vestida, novia, igual que usted, oiga, no la vio, no la vio, uy, ay, peladita, no me diga, oiga, que estoy tan feliz de estar con usted que ando viendo novia por todos lados, oiga. Ay, peladita, peladita linda. No, no me deje nunca, oiga. No me deje nunca. Así que para el toro mardón es que la Rodolfita se viste de novia, ¿no? Me las vas a pagar. ¿Quién está ahí? Eh, espera. ¡Ah! ¡Ay! ¡Cuánto más! ¡Cuánto más! Es guarda. ¿Hay que levantarse? No, no, no. Muy tarde, Miriquita, Miriquita. ¡Shh! Es de noche todavía, es de noche. Tranquilita. No te asustes porque está en pie. Se muere la abuela en la calle. No, 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 no. Fui al baño. Tranquilita, tranquilita. ¡Shh! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Chao, mamá! Ya, tranquilita, tranquilita. ¡Shh! ¿Quién anda ahí? Soy yo, el doctor. ¿El doctor? ¡El doctor! ¡Anda a abrirle, ponselo! ¡Pero doctor! ¡Anda a abrirle, doctor! ¡Dotor! ¡Es guardita! Miren a quién les traigo. ¡Mi guarda! ¡Ella es la novia de la noche! ¿Qué? Este ha sido el fin de semana más lindo que he pasado en mi vida. Qué pena que los tengamos que ir mañana. Bueno, pero todavía nos queda mucho tiempo para pasarlo bien. ¿O no? ¿Usted ordena y yo obedezco? Primero que nada quiero que me des un beso. Ahora estoy viviendo Mi mejor momento Y me quema el pecho ¡Luis! Ahí no va a quedar sonido. ¡Buena, muchachos! ¡Buena! ¿Quiere ser mi novia? Bueno, si usted no quiere... Sí, claro que sí. Por supuesto que quiero ser tu novia. Me lloré un monvia. Ah, pues, Eduardita, no llore tanto. Se va a secar por dentro con tanto llanto. Eduarda, ¿nos puedes explicar qué estás haciendo con este vestido este sol de la noche? Y así decían que la loca era yo. Rodolfa. Pucha, no llorís tanto, si no, no vamos a poder dormir. Uy, pero esto parece condena. Eduardita, ¿le hago algo para la pena? Que explique de dónde viene. El doctor va a pensar que todas estamos locas en esta casa. Mirá, no haga boche. No lo explique tanto con tanto reproche. Ya, Eduarda, vamos a irnos a contar y mañana nos vas a explicar todo. Ya, paso para acá. Ya, no llores tanto. Ya, pues, cállate. Mira que yo tenía razón. Si la Eduarda es la novia de la noche, encontró a más de tus hijas que no resistió tu muerte, Gorgito mío. Bueno, sí, a lo mejor tienes razón. Pero vamos a tener que esperar a la Eduarda hasta que esté más tranquila. Mañana recién nos va a poder explicar qué fue lo que realmente pasó. No, 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 para mí esta prueba es demasiado difícil. Gorgi, llévame contigo, llévame contigo, por favorcito. Ignacio, sigamos bien, a lo mejor la mamá no está bien. Ya, ya, bueno, pero mañana temprano voy a estar acá. Sí, sí, te invito a desayunar. La primera hora, ya, ya, gracias. No me dejas rezar paseándote allá atrás, ¿qué pasa? Estoy preocupada por el doctor, padre, es muy pármico. Esa Silvana parece ser una mujer muy entretenida porque el doctor llega cada día más tarde. Esa mujer no es una buena influencia. Si todo el mundo hiciera lo correcto en este mundo, no existirían los problemas. Lo que más me da rabia es que el doctor, sabiendo que esa mujer lo ha hecho sufrir tanto, está dispuesto a darle una segunda oportunidad, se da cuenta, padre. Es una actitud muy cristiana, ¿no? Muy cristiana, pero muy tonta, padre, porque la vida no da segundas oportunidades. Y si no, míreme a mí. Siempre me quedé a mitad de camino. De chica me gustaban las cosas de la iglesia y las cosas de Dios, pero... pero no me dio para ser monja, pero no me atreví. Y después, cuando quise casarme... Usted sabe lo que pasó, padre. Y ahora es demasiado tarde. Ah, no piense tontea, no déjale ser allá. Tranquilízate. Buenas noches, padre. Buenas noches. ¿Y a usted qué le pasa que no se ha ido a acostar? Estoy preocupado por Diego y Juan Pablo. Esos dos van a terminar muy mal, muy mal, muy mal. ¿Por la Emilia? Por la Emilia. Sería cuestión de pararse en la plaza y gritar unas cuantas verdades nomás. Pero yo no puedo decir nada. No, usted no puede decir nada. Pero yo no tengo por qué quedarme callada, padre. ¿Quiere que se terminen los problemas? Yo voy a hablar con la Emilia. Te lo prohíbo. Pobre de ti que hagas una insinuación, si querés. No escuchaste. Sí, padre. Tranquilita, tranquilita. Ay, qué bueno, doctor. Adelante. Ahora mi hija está más tranquila como para explicarnos qué hacía anoche de Estriadena. No tengo nada que explicar, mamá. Ay, dime una cosa. ¿Tu papá te pedía que lo hicieras? No. Mi papá no tiene nada que ver con esto. ¿Qué tenías que ver tú con la carpeta que hizo mi papá? ¡Nada! Ay, ¿cómo que nada? Desde que llegué al pueblo no has hecho otra cosa que pasarte de noche vestida de novia. La otra vez casi volvimos atropellados. La Silvana y yo... Esta ha sido la única vez que yo me he visto de novia, doctor. Pero no voy a decir nada más. ¿Pero por qué, mi amor? ¿Qué querías conseguir paseándote así? Déjeme, mi amor. No ha sido la única vez. De hecho, la otra vez... Cuando traté de levantarte el velo, me pegaste un rodillazo que me tolgó mucho por lo demás. ¿Pero ustedes qué creen? ¿Que yo soy la única mujer de este pueblo que se puede pasear vestida de novia como una loca? ¿Ah? ¿Por qué en vez de perder el tiempo nos van a preguntarle a la Rodolfa qué fue lo que ella hizo anoche? ¿Qué? ¿Qué? ¡Cambia esa cara, niño, por Dios! ¡El internado no es el fin del mundo! ¡Secundímele una mano, patroncito! Yo no quiero ir, tío. Al principio, pues, porque resulta un poco duro, pero después cuando es la costumbre, la termina gustando. Yo estuve, lo pasé hoy bien. Si además te va a servir estar en un colegio puro de hombres, permito. Bueno, yo no tengo todo el tiempo del mundo. Vámonos, porque yo tengo muchas cosas que hacer. Vámonos, niños. Es que no creo que aguanten a mucho dinero internado para otro asistir Cristian. ¡Queremos a Cristian! 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 ¡Esto! ¡Entre a la clase! ¡No vamos a entrar hasta que reintegren a Cristian! ¡Sí! ¡Además, la demanda que hacemos es justa! ¡La Virgencita de Guadalupe está de nuestro lado! ¡Sí! ¡El Cristian es nuestro ídolo! Julia, usted tiene que hacer algo. Esto no puede seguir así. ¡Nillita, se escuche en un momento! ¡Vamos a entrar a clases hasta que Cristian vuelva al colegio! ¡Sí! ¡No se creen que esté, te amo! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cifia! 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 ¡Olé, olé, 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 olé! Mis intenciones no son, desde luego, provocar molestias dentro de esta familia. Yo solamente quiero saber. No me puedo ir de aquí sin antes saber lo que pasó, ¿me entiendes? Yo ya dije todo lo que tenía que decir. Son otras las que no han dicho nada. ¿Por qué no me hablas claro una vez, Eduarda? ¡Tú eres la que te ha estado disfrazando de novia! ¡Eres tú, Eduarda! ¡Lo haces porque eres mala! ¡Para que la gente crea que yo estoy loca! ¡Y la única loca que eres tú! ¡No me tores, Rodolfa! ¡No me tores! ¡Ah, no! ¿Por qué? ¿Qué me vas a hacer? ¡Niñita, por favor! Estar médico presente, hablen civilizadamente. A ver, a ver, un momento, un momento. Entendámonos bien aquí. Yo no estoy aquí ni para hacer mis juicios morales, ni médicos. Yo solo quiero saber, Eduarda. Yo quiero saber por qué estabas tú. ¡Ya se lo dije! ¿Por qué me pregunté a Rodolfa qué fue lo que ella hizo en la noche? Estaba durmiendo. ¿Qué otra cosa iba a estar haciendo para la hermana que no me hará? Yo sabía precisamente que no estaba durmiendo, precisamente. Pero eso es todo lo que voy a decir. ¡Muña! 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 ¡Muña, no sabe nada lo que está pasando! Hay una revolución en el colegio y la ricarda es la que más está gritando. ¡Queremos a Cristian! 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 Pero con todos los problemas que yo tengo y tú me quedas en esta escala, no como vos. Bueno, es que le parece muy justo lo que le están haciendo a Cristian. Oye, no le contesté así a la mamá. ¡Queremos a Cristian! ¿Qué es lo que tienen? ¿Sabes? Yo creo que estas chiquillas van a dejar la casa de la vivienda si no vuelve ese joven al colegio. Ay, es que es muy triste estar separado de la persona que no quiere, doctora. ¡Queremos a Cristian! ¡Queremos a Cristian! ¡Queremos a Cristian! ¡Queremos a Cristian! Yo no puedo permitir que este desorden continúe. Si cedemos ahora, vamos a tener que hacer siempre lo que ellas quieren, Julia. Mira, yo creo que no podemos establecer un precedente del cual después nos podamos arrepentir, ¿no? Pero es que, ¿qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? Yo no puedo dejar que continúen con esto. Yo no sé, a mí se me parte el corazón. ¿Qué vas a hacer, Julia? ¿Llamar a los calabineros de Río Claro, verdad? Por supuesto que no. Voy a llamar a Fernando Guerra para que traiga de vuelta a Cristian. ¿Aló? Sí, señorita Julia. ¿Cómo? Pero, ¿cómo? ¿Que si yo acabo de dejar a Cristian en Río Claro? Sí. Mire, no, no, no se preocupe. Yo voy a poner esas revoltosas en su lugar. Bueno, voy para allá. ¿Conforme por fax los pedidos? De acuerdo. Y si la Scalette Jara no aparece, no le pongas problema, porque seguramente su abuelita no se ha mejorado y debe querer acompañarla más tiempo. Lo que tú digas, Elena, yo no muevo. Lo otro es que, en cuanto tengas tiempo, quiero hablar contigo. Necesito urgente el reemplazo de Juan Pablo. Elena, ¿por qué no hablamos ahora mismo? Yo te acompaño al escritorio y nos conversamos. No puedo ahora. Mi hija Lelita, mi hija Lelita, no sabe nada lo que pasa. Están todas las niñitas arremolinadas enfrente del colegio y dicen que no piensan entrar a clase si no vuelve el joven Cristian. Eso debe ser idea de la Lelí. Y hay hartada poderaz también. Si quieres, yo voy yo al colegio personalmente y aclaro la situación. No, 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 no. Si ella se metió sola, que salga sola, pues. Yo voy a ayudar a mi hermana. A veces uno se mete solo en problemas, pero necesita ayuda. Elena, ¿sabes qué? Yo creo que no es bueno que nosotros comentemos el tema de Amsterdam delante de Juan Pablo. Juan Pablo se está haciendo muy amigo de Ignacio. No nos conviene. Juan Pablo se está haciendo muy bien. ¡Injusticia! ¡Nosotras queremos que el Cristian vuelva al colegio! ¡Injusticia! ¡Silencio, carajo! ¡A callarse! Quiero que me escuchen muy bien. El Cristian queda un internado en Río Claro. Y por más que griten y patalen, no voy a cambiar de decisión. ¿Les quedo claro? ¡Injusticia! ¡Injusticia! Hola, me imagino que la Lelina es responsable de todo este escándalo, ¿no? No sé, lo que a mí me preocupa es que la retarda no se ve tan impugnida. ¡Liñitas, escúchame! ¡Cristian está en el incertado de Río Clara y se acabó! ¡Ya saben, no hay solución! ¡Entraron a la patrón! ¡No! ¡No! ¡No hay que descase! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No hay que descase! ¡Injusticia! 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 ¡Venga! ¡Por favor! ¡Ay, qué terrible, Fernando! ¡Qué terrible! Yo nunca, nunca, nunca me había visto en vuelta en una situación tan difícil. Me juro que estoy tintona, mire, tómeme las manos, tómeme las manos. Pero, pero, Julita, Julita, hay que demostrarle a esta revoltosa que con tres o cuatro gritos no van a conseguir lo que quieren. Oh, sí, pero es que ¿qué quiere que haga? Mire, sabe que estoy ruminando, se me dobla las piernas, la puta. No, 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 Julita, no, el momento, no, 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 es el momento para venir a desmayar. Ay, pero ¿qué quiere que haga? Yo soy una mujer sola, desamparada. Bueno, lo que puede hacer es llame a los carabineros de Río, claro. No, 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 eso por ningún motivo, no, no. ¿Qué manda a usted? ¿Me ayudaría? Claro, claro, por supuesto, Julita, yo le ayudo en todo lo que usted quiera, claro, claro, por supuesto. Entonces traiga de vuelta a Cristian. Pero, pero, ¿quién la entiende a usted, Julita? Usted misma me hizo sacar al chiquillo de aquí, de este colegio. ¿Pero qué quiere que haga? Mire, ¿cómo reaccionaron las niñas, pues? ¿Ves? Claro, yo no quisiera tener problemas con el Ministerio de Educación por haber sido débil de carácter con usted, ¿no? Y haber permitido matricular a un hombre en un colegio de mujeres. ¿Qué me dice? Tonto, me asustaste. Bueno, se asustó es porque, es porque está escondiendo algo usted, ¿verdad? ¿Por qué dices eso? No, son bromeguitas nomás. Oiga, ¿sabes qué? Estuve pensando y el próximo viaje tenemos que hacerlo a Buenos Aires, a ver a sus papás. Es que, ¿sabes qué, Gonzalo? No sé si te conté, pero mis papás viajan mucho, entonces tendríamos que llamarlo y avisarle. Sería un poco complicado. Bueno, ¿y cuál es el problema, po? Llama a sus papás y le dice que ir con Gonzalo Guerra, que es la persona que más la ha querido en el mundo. ¿Qué le parece? Yo estoy totalmente de acuerdo con esta manifestación. Pero, Chela, por favor, ¿cómo un niño hombre va a estar en el colegio de una señorita? ¿Y dónde más iba a estudiar tu mamá? Ay, no sé, pues mi amor, no sé. Mire, 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 su hija es la que más grita. La Ricardo es una niña chica todavía, ¿eh? Sí. Está bonito, ¿eh? ¿Cómo fue idea de la Lili? No sé, pero mira. Cristian, queremos al Cristian, queremos a volver, nos vamos a gozar. Si Cristian nos va a volver, nos vamos a ganar. La directora va a volver, silencio, vamos a ganar. ¡Silencio, vamos a ganar! ¡Silencio, carajo! ¡Silencio, hija! Después de una conversación muy importante que he tenido con Fernando Guerra, tío y apoderado del niño Cristian Valdés, un hombre muy bondadoso, un hombre que ha hecho mucho por toda esta zona, un hombre que por este pueblo lo ha dado todo y que es muy querido por todo. ¡Mulia, párele, pues! Diga lo que tiene que decir. ¡Eso, gracias, mamá! ¡Ya fue! Después de todo eso, entonces lo que quiero decirles es que a raíz de eso he llegado a la conclusión de que el niño Cristian Valdés debe volver al colegio. Doctor, llegó su ampliación. ¿Alguna novedad? A ver, espérese. Quería algo que no entiendo bien ahí, porque aquí hay unos números. Sí, sí, yo veo unos números. A ver, ¿qué ve usted? Varios números. Uno... A ver, tome nota. Uno, cinco, cero, cinco. ¿Eso está claro? Ya, sí. Después viene uno, cinco, uno, uno. Después hay unas letras ahí. A ver, dígame. M-E-D. ¿Qué significará esto? Bueno, estos pueden ser números de teléfono, doctor, y... unas iniciales. No hay plazo que no se cumpla, Rodolfa. ¿De qué estabas hablando? De anoche. Ah, y vas a seguir con lo mismo. Sí. Voy a seguir. Voy a seguir, Sínica, hasta que lo reconozcas. Porque yo te vi. Te vi con mis ojos que se han de comer en la tierra. ¡Te vi! Me estabas empezando a preocupar, Eduarda. Tú deberías ir a ver al doctor. ¡Ah! Yo no estoy enferma como tú. Yo no necesito un médico. Yo no me hago pasar como una loca para... para que me entreguen y me den todo lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que tú quieres y se puede saber? Quiero que confieses, Rodolfa. Quiero que me digas... ¿Qué estabas haciendo con el Toro Mardones? Porque yo te vi. Me viste. ¿Y cómo me viste? ¡Ah! ¿Qué es lo que estabas haciendo tú con el Toro Mardones? Yo lo único que hice fue defender los derechos de Cristian. Además, ustedes saben cómo es el internado de Río Claro, ¿no? Tú vas a terminar en un internado si sigues así. Qué vergüenza, Ricardo. Y la Julia, además de traerle a Cristian, le da el día libre. Ya, ya. No se haga mala sangre. Quedaron todas altonas con la cuestión del Cristiancito. Ya, doña. Tome. Tómese este traguito. Gracias, Poncia. Tienes razón, la Poncia. Mejor nos tranquilizamos un poco. Igual estamos atrasadas para empezar el ajuar de la Emilia. No, pero mamita, yo voy a Río Claro. Me compro cualquier cosa. No, mi amor. Por ningún motivo. Ninguna de mis hijas se va a subir al altar sin que yo le haya cosido y bordado todo su ajuar con estas lindas manos que dio mi vida. Bueno, entonces con esas lindas manos que Dios le dio va a tener que coser y bordar usted solita porque yo no la voy a ayudar. ¡Ricada! No, déjenla nomás. Yo me voy a preocupar de esa niñita después. Ahora hay que preocuparse de tu vestido, Emilia. Pero mamita, yo me puedo poner uno que ya te he hecho. No, mi amor. Para usted le vamos a hacer uno especial. Y tú, Ricarda, tú me vas a ayudar. Yo pasaba por ahí y te vi. Pero yo no estaba ahí. Y tú sí, Eduarda. Tú, tú tienes una... ¡Órala! ¡Cantacochina! ¿Yo soy la chantacochina? Parece que a ti cada vez que te conviene se te olvida que no era yo la que estaba a punto de casarse cuando engañaba a mi novio con el lechero. ¡Cállate! Sí, me voy a callar, por supuesto que me voy a callar, pero tú también te vas a callar, Rodolfa. ¿Qué va a decir otra pobre madre cuando sepa que tú tienes un romance con el lechero? ¿Y qué va a decir si se entera que tú te vas a quedar solterona porque recibías en tu pieza el toro mardón? ¡Cállate! No te quiero oír. Escúchame. Escúchame, Rodolfa. A ninguna de las dos le conviene que se sepa la verdad. Por eso tú y yo nos vamos a quedar calladas. ¿Me oíste? Yo no estaba ahí. Yo no estaba con el toro mardón. ¡Tú sí! Nunca pensé que me iba a enamorar tanto de ti. Gracias a Dios yo la conocí porque por los lados donde vivo no hay muchas mujeres así de bonitas. ¿Sabes una cosa, Gonzalo? A mí no me gustaría que te pasaran muchos rollos conmigo. Yo soy una persona común y corriente. Solamente una mujer extraordinaria puede decir que es común y corriente. Gonzalo, yo... estuve pensando y quería decir... Yo también estuve pensando. No quiero esperar más. Me quiero casar con usted ahora. Y si a las mujeres es muy difícil entenderlas, Marcelo. Si eso es... La Carola no, po. Ella no era así antes de que llegara el primo acá. Como él es tan fino, ha viajado tanto, tiene tanto mundo. Quizás las tonteras que le ha metido en la cabeza. Mira, tú estás hablando del primo como si fuera un enemigo tuyo. Bueno, tampoco... Cristian no es enemigo tuyo. Bueno, pero tampoco es mi amigo, po. Oye, ¿y qué pasó? Bueno, pasó que las cabritas se negaron a entrar a clases mientras el Cristian no volviera al colegio. Tiene que haber tu arrastre con las niñas, cabrito. Lo siento, primo. Voy a tener que volver a tu dormitorio. Yo no lo siento mucho. Pero oiga, papá... Lo siento mucho. Pero oiga, ¿y cómo la jugó? Yo no es capaz de poner tu pantalón y arreglarla. Bueno, gusto de este. ¿Ah? Gusto de tenerte vuelta y a él no le hagas caso. Mira que Marcelito es como los perros. Ladra, pero no muerde. No te creas, Diego. El Marcelo es de los que muerden. ¿Y usted qué es, padre? ¿Cuál es su interpretación? Nada. Yo veo aquí números nomás. 1505, 1511. No entiendo qué puede ser esto. ¿Qué? ¿Años? 1505, 1511. No creo porque en esa fecha este pueblo ni siquiera existía. Sí, no. Fuimos fundados en 1799. Número de teléfono. No. Teléfono tampoco porque aquí tienen cinco cifras. ¿Y una dirección? Sin nombre de la calle. No. Tiene que ser una clave. Mire, yo ya he buscado tantas posibilidades que no se puede imaginar. He cambiado los números por vocales, por consonantes. No he llegado a ninguna conclusión. Lo que sí sé es lo siguiente, padre. Tenemos el jardín de don Jorge Patiño. El hecho de que en este pueblo solo nacen mujeres. Y la novia a la noche. Yo creo que estos tres elementos se relacionan, fíjese. ¿Qué? ¿Tú quieres decir que estos números tienen algo que ver con esa loca que se disfraza de novia y anda paseándose en la noche por el pueblo? Es que no me cabe la menor duda, padre. Oye, Gonzalo. ¿Qué? ¿Tú me querrías igual a mí si yo fuera otra persona? ¿Cómo otra persona? No entiendo. ¿O otra persona? Supongamos que yo no hubiera tenido estudios, ni hubiera venido de una buena familia. Si hubiera tenido que... Es que si usted hubiera sido así, yo nunca me hubiera fijado en usted, po. Qué pena. ¿Por qué, po? Si usted es usted. Por eso la quiero. Ya, no piense tantas tonteras. Vamos a arreglar las cosas mejor. No lo entiendo, realmente no lo entiendo. ¿Cómo es posible que el par de lesos se lo pasen peleando? Pero, papá, ¿y qué haría usted si llega y le instalar a alguien en su pieza? Y sin preguntarle, dígame. Bueno, si fuera mi único primo, no tendría ningún problema. Quizás, tío, lo mejor es que yo me acomodo en otra parte. No, no, no. Usted se me queda donde está. ¿De acuerdo? Pero, papá, si yo me siento como visita en mi propia pieza, güey. ¿Por qué estás tan desesperado por estar solo en tu pieza, ah? ¿Cosa mía? Ah, no, 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 perdóname. No es cosa tuya nomás. Pero lo que pasa en esta casa es cosa mía también. Y ahora, en este minuto, se acabaron los problemas. ¿De acuerdo? Ya, dense un abrazo. Pero, papá... Abrácense, dije. No, no me escucharon. Yo dije, abrazo. Abrácea a ese par de tontos, parche de Kiltor nuevo. Lo como hermano, hombre. ¡Feliz desgraciado! ¡Que naste mi vida para siempre! ¡Fifita, ¿de qué estás hablando, oiga? Pepe Romano me dejó plantada en la iglesia. Porque nos vio esa noche. Bueno, muy así será, pero... No se olvide que usted quería que nos despidiéramos, poiga. Yo perdí mi matrimonio. Mi futura vida de casada. Mis hijos. Todo por tu culpa. No me dejan temarse humillaciones y saldades. ¡Feliz desgraciado! ¡Cálmese! Oiga, si yo la quiero. ¿O a usted se le olvidé que usted se iba a casar con otro hombre y yo igual la seguí queriendo? Sí, claro. Tanto me querías que me engañaste con mi propia hermana. Pero ya cambié, llamo. Ahora, soy un hombre fiel a mi peladita. Tu peladita, estúpido. Es la Eduarda. La Eduarda que se viste de novia para verte en las noches. ¿Qué le está hablando, oiga? Eso no es verdad. ¡Protégala! ¡Déjela ahora, traidor! La Eduarda no es mi peladita. ¿Nunca escuchaste mencionar esos números? No. ¿Nunca los dijo tu papá? No. Si te fijas en una clave. Esa clave se repite en la carpeta. Bueno, la carpeta está escrita entera en clave. ¿Así era tu papá para todo? No, con lo que es respecto a la carpeta, sí. Para las otras cosas no, era clarito como el agua. Pero no sé por qué nunca nos habló de este misterio. ¿No será para protegerlas de algo peligroso? ¿Algo peligroso? No sé. Aquí nos conocemos todos, aquí no vive gente peligrosa. Y si hubiese algún peligro, tendría que venir de afuera. Adelante. ¿Elina? Aquí están las copias de las fotos que Ignacio mandó a ampliar en Río Claro. ¿Es idea mía o te impresionó ver esas fotos? ¿Por qué me va a impresionar? Lo que me molesta es que ese médico crea que puede desafiarme sin que le pase nada. No, yo no creo que él esté desafiándote al ampliar esas fotos, Elena. Ahora, no solo lo apoyamos, sino que parece que también lo estás defendiendo. No, no, por supuesto que no, pero... ¿Sabes, Elena? Yo creo que él no está interesado ni en tus flores, ni en tus perfumes. Simplemente él está investigando por qué genéticamente en este pueblo... Sé perfectamente lo que está investigando. Lo que no entiendo es por qué cree que molestándome a mí va a conseguir esa información. Disculpa, Elena, pero yo creo que esa es una mala interpretación tuya. A ti, Ignacio, te molestó desde el primer día que llegó a este pueblo. ¿Se puede saber por qué? Nunca explico por qué hago las cosas, Silvana. ¿Sabes qué, Elena? A mí me molesta, me duele que tú actúes como si me hubieses perdido la confianza. ¿Y todavía puedo confiar en ti? Por supuesto que sí. Elena, ofréceme reemplazar a Juan Pablo en Ámsterdam. Y ahí te vas a dar cuenta de cuánto puedes confiar en mí. Ya está. Listo nomás. ¿Vámonos? Vamos. Oigan, ¿por qué tenés esa cara? ¿Qué le pasa? No, nada. Debe ser la pena que me da dejar este lugar tan bonito. Ah, pero nosotros podemos volver cuando usted quiera, po. Ya, vámonos. No se me venga a poner triste, po. Hola Ignacio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Hola? ¿Hola? Tenemos todo listo. ¿Sí? Sí. Mira, tomamos el barco en Venecia. Un barco espectacular con todas las comodidades. Y este barquito va haciendo un pequeño crucero a través de Turquía, Grecia, islas, puertos, playas, todo eso. ¿Y cuánto tiempo dura? Dos semanas. ¿Pues te puedes imaginar lo que son dos semanas, Emilia? Dos semanas alejados de todo esto, con todas las comodidades, sin preocupaciones, sin trabajar, nada. Suena bien, entretenido. Bien, entretenido, por supuesto. Y después pasamos otras dos semanas en tierra y nos instalamos en Madrid. Ah. ¿Sabes qué? Me da un poco miedo dejar a mi mamá sola tanto tiempo. Pero sí. Yo sé que tú querés hacer tu curso y todo, pero... No, no, pero no hay de qué preocuparse. Si mi papá se va a hacer cargo de tu familia, mi amor. ¿Estás todo bien? Sí, pero es que me da un susto estar tan lejos. Vas a estar conmigo. No te va a pasar nada malo. Te lo prometo. Acá tú crees que se trata de decirme en dos palabras, te quiero y nada más. ¿Y qué es amor? Para mí el amor no es... Ups. Disculpa. Siempre se me olvidó golpear. No hay problema. No necesitas golpear. ¿Qué pasa? Juan Pablo, te quiero pedir un favor. Necesito hacer una fiesta espectacular para mi cumpleaños, pero no se me ocurre cómo. Ayúdame. Bueno, yo te ayudo. ¿En serio? Pero no te puedo arrepentir después. Mira, aquí queda muy poco tiempo. No, está bien. Ya, a ver, ¿qué quieres hacer para tu cumpleaños? Mira, quiero que se recuerde por muchos años dejar verde de envidia a todas mis compañeras. No sé, había pensado hacer una fiesta de espuma, pero no creo que la mamá esté muy de acuerdo. ¿Qué espuma? Espuma, esa que sale por un tubo y tú me entras bailar y te mojas. Ah, no, no, sí, 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 ya sé. No, no creo que la mamá esté muy de acuerdo, no. Bueno, quiero ser el centro de atención. Bueno, yo y Cristian, quiero que sea una noche mágica para los dos. ¿Estás enamorada? Me estás poniendo un poco difícil la ayuda, ¿eh? Ay, dijiste que no te iba a arrepentir. No, no, sí te voy a ayudar, ya, es una noche mágica. Pero con una condición. Invitas a las patiños. Ay, qué lata. Ah, bueno, no se nota. Bueno, ya. Ah, te gusta la Emilia, ¿eh? Pero no se lo digas a nadie. Tonto, todo el mundo se ha dado cuenta. Y el encuentro tan romántico que te ha enamorado de una mujer que se va a casar. Uy. Ah, ya me tengo que ir a buscar a mi príncipe maravilloso. Chao. Chao. Ah, puta, siempre cortan cuando se está poniendo más interesante. ¿Qué es el negocio, amor? ¿Hay alguna novedad de las carletas? No, no se sabía nada. Yo creo que la veterana esa ya estiró la pata que rato, ¿eh? Es que las carletas no hubiesen avisado, ¿sí? ¿Qué ha pasado eso? ¿Tú conoces a la veterana? Sí, no hay buena persona, la viejecita, amorosa. Así, así. Ponga mucha atención al capítulo de la igualada para que me lo expliquen después. Sí, sí, chelita. Vuelvo luego, Celetonio. Vaya, tranquila, mi amor, porque yo la voy a estar esperando sentadito como siempre. ¿Va de compra, chelita? Sí. Voy a la boutique de las hermanas Astudillo a Río Claro a adquirir los vestidos que vamos a usar para el matrimonio de Diego y la Emilia con la Carolina. Ay, de veras que falta poco, ya. Vamos a tener que hacer una colecta para el regalo, chiquillo, ¿eh? Ay, yo lo voy a comprar en Río Claro porque aquí no hay nada que valga la pena. ¿Y la Carolina, dónde se habrá metido? Mira, pensaba que me acompañara, pero esa niñita no sé dónde se mete cuando uno más la necesita. Pero, chelita, si andan todas las chiquillas soliviantano y que recibieron de vuelta en el colegio al sobrino de don Fernando Guerra, pues. Ay, Cristian, te trataron muy mal en ese internado. Bueno, no alcanzé a estar mucho tiempo en el internado, pero igual me revisaron las maletas. Mira, yo hubiera agarrado esos jeans y me hubiera pegado como mil combos. Oye, Cristian es demasiado fino y demasiado educado para andar peleando combos como los ordinarios. ¿Me estás diciendo ordinaria a mí? Sí, ordinaria, rota, picante, poco sí, poco fina. ¡Ah, sí! ¡A mí no! ¡Qué pasa! ¡Párales! ¡Ya! ¡Vinimos a este sitio para estar con el primo Cristian! Y no para ver cómo se van de broncos, ustedes todos me oyeron. La Carolina tiene razón. ¿Qué pasa? Cristian necesita todo nuestro cariño y es nuestra obligación, Darcy. En todo caso de no haber sido por usted, yo jamás voy a ir a volver al colegio. No sé cómo pagarse. Yo sé, siendo mi pareja para mi fiesta de cumpleaños. No sé, doctor, la verdad que estos números no me dicen absolutamente nada. Mamá, me los hubiera mostrado, Jorge, pero si no tenía ningún secreto conmigo él. Sí, quiero decir una clave o algo así. Pero no sé qué. Bueno, su presión está muy bien. Yo creo que es más bien un estado gripal. Ay, o puede ser una jaquica nerviosa, doctor, con la cantidad de problemas que tengo con mis hijas. Pasa así, pasa. Ay, ya va a ver usted cuando tenga hijos, doctor. Lo quiero ver porque, bueno, usted piensa tener familia, ¿verdad? Bueno, la verdad es que no he pensado en casarme siquiera. Pero usted tiene un compromiso con Silvana, ¿verdad? Eh, estamos hace poco nuevamente juntos. No hemos pensado en nada. Pero están de novio. Eh, no sé en qué estamos. Nos queremos, eso es todo. Bueno, esto es paracetamol, entonces lo voy a recetar uno cada ocho horas. Gracias, doctor. Discúlpeme que me meta, ¿ah? Pero yo creo que la Silvana no es una mujer de largos compromisos, ¿me entiende usted? Yo creo que usted necesita una mujer para toda la vida, ¿me entiende? Como Dios, ma. ¿Qué mujer te va a soportar toda la vida? Ay, yo creo que muchas, ¿cómo? Además, en un pueblo que está lleno de mujeres solteras como este. Hola, mi princesita. Le digo que no me importa que mi mamá me eche. Yo solo quiero ver a la Carolita antes de irme a la Rufina. Ay, mi amor, nadie te puede echar de tu casa. Pasa, pasa. Tenía que venir para acá porque no sé cuándo voy a volver a este lugar, ¿no? Siéntate, mi amor. ¿Pero cómo? Mi mamá me perdonó acá. Ay, siéntate. No, no está. Voy a hacer unas compras a Río Claro. ¿Y la florcita? Tampoco está. Podemos hablar muy tranquilamente. Mira, mi amorcito lindo, yo por supuesto que le he hablado a tu hermana de ti, pero la palabra de tu mamá es mucho más fuerte, más importante. Me imagino lo que le habrá dicho de mí, ¿no? Bueno, pero eso no es lo que importa. Yo quiero que le dé esto a mi hermana. Por favor, es un regalito. ¿Sí? Sí, 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 por supuesto. No te preocupes, yo se lo doy. No entiendo por qué te gusta trabajar aquí, Camelia. Mal que mal, tu mamá es una mujer de tanta plata, ¿no? Tú podrías estar viajando, conociendo países. Podrías hacer lo que quisieras con tu vida. Ah. A lo mejor es por la persona que a ti te gusta que te quedas en este pueblo, ¿no es cierto? A mí no me gusta nadie. No fue eso lo que yo entendí el otro día cuando conversamos. Cuando yo te conté sobre mi amor secreto, ¿te acuerdas? No sé qué es regalarle a tu hermana para su matrimonio, ¿sabes? Bueno, regálale algo que le sirve en Europa. Yo creo que piensa quedarse hartos meses allá. A propósito, ¿tu hermano cuándo piensa volver a Holanda? No sé, no tengo idea. Hola. Eduarda, me gustaría hablar contigo, por favor. Yo voy a estar en la bodega por si me necesitas, Eduarda, ¿ya? Permiso. Gracias. ¿Usted irá, doctor? Ahora estamos solos. No está tu familia. No. Así que me puedes decir la verdad. Tú eres la novia de la noche, ¿no es cierto? ¡Ey! ¡Espuente, espuente, bolasino! Esa, Dios mío, chúcar, a la yegua, patrocinito Marcelo. Conmigo no hay cabello, chúcar, en Provencio. Oye. Amante. Pero, Cristian, ¿te has metido en mi pieza? No, Jalior, joven. No he querido una chiquilla, buscarla ahí, una compañera, ¿cuánto se llama para festejarlo? ¿Y la Carolina también vino? Bueno, la cita Carolina la me ha entusiasmado de todas. Oye, tráeme el auto al papá, prepáramelo. Sí. Vamos a ver cuánto logra la fiesta esta cabra. No, doctor. No soy yo. Ya, ¿por qué lo haces, a ver? Tiene algo que ver con tu papá, ¿ah? No tiene que ver con nada, doctor. Me vestí una sola vez de nuevo y fue esa noche que usted me encontró. Pero eso es todo lo que yo le voy a decir, así que, por favor. Eduarda, por favor, te lo pido. Te juro que no se lo voy a decir a nadie, pero dime la verdad. No es a mí la que tiene que investigar, doctor Pastene. Desea la molestia y pase la gran ilusión. Interroguenme a mi hermana Rodolfo. A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Aquelarre. Las inolvidables canciones del amor son los éxitos de Aquelarre, a la venta en todo el país. Te traje un regalo. ¿Celular? Sí, pero escóndelo, yo no quiero que las demás temporeras sean en cuenta. Oye, Carola, ¿por qué no vas con mi primo mejor? Porque prefiero quedarme contigo. Lógico. Por lo que veo esta porquería de decir que no ha cambiado nada, ¿eh? Y lo mismo digo de ti, que sigues siendo la misma loca de siempre. Si luchar por las cosas que uno quiere es ser loca, estoy completamente de acuerdo con usted. ¡Pase, Diego, pase! ¡No, no, 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 no! ¿A qué hora cumpleaños de la límona? A las nueve y media. Así que a esta hora exacta le voy a entregar mi regalo. ¿Y qué le voy a regalar? Lo mío también es sorpresa. Esta noche va a ser noche de sorpresas. ¿Se quiere que abra la ventana? No, no quiero que abra nada, no quiero que diga nada. Sobre todo no diga nada, Fernando, porque estoy a punto de cometer una locura atroz. ¿No le gustaría un paseíto por el jardín? Le dije que no dijera nada. Si voy a esa fiesta es porque es la oportunidad que tengo de entrar a la casa de Elena Vergara y averiguar lo que hay ahí. ¿Qué, no me diga ahí? ¿Me contaste al Gonzalo y te dio filo, eso? Peor que eso. Me pidió que me casara con él. ¿Tú caché que yo no me puedo casar con él? No, así la Mila todavía no se ha escapado. Eso es lo que tú crees. Diego se la lleva de lunes a mí a la Europa. Diego, qué bueno que llegaste, te quiero pedir un favor. Dile a Mila que vaya esta noche a mi cumpleaños. Si tú se lo pides, estoy seguro que va. ¿Estás quemando algo? Jim, dois listos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.